Este martes por la tarde se desactivaba el dispositivo de búsqueda de los dos menores desaparecidos en el confitar en Las Palmas de Gran Canaria el pasado 8 de marzo. Formarán parte del listado de personas desaparecidas que comparten los cuerpos de seguridad. Cualquier indicio, pista o llamada de aviso seguirá siendo atendida y comprobada. Ha sido el dispositivo de búsqueda que más ha durado en el tiempo en este tipo de casos. No son las únicas personas que continúan desaparecidas en circunstancias similares, mientras pescaban en zonas rocosas y con un aviso de alerta por oleaje. La plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa advierte de que la mayoría de los pescadores no cumple con las medidas de seguridad. De cada 10 accidentes que se producen en el mar, 8 son por imprudencia. Porque nos metemos en el mar con mal estado del mar. Han fallecido en Canarias, lo que llevamos de año, 11 personas. Y no contamos a los dos chicos desaparecidos. Hay entre 10 y 12 cuerpos que jamás han sido localizados. Es prácticamente encontrar una aguja en un pajar. Morir por ahogamiento desgraciadamente sigue siendo una muerte de segunda, no en este caso. Se han volcado, el operativo se ha activado durante 10 días para la búsqueda de estos dos menores de Yasin y de Alejandro. Normalmente cuando desaparece una persona en el mar, el operativo al completo, tierra, mar, aire, dura 3, 4 días. Sebastián Quintana pide a toda la población, pero especialmente a los pescadores que protejan su vida. Alrededor del 85% de los pescadores de toda Canarias, hablo de pescadores que van a los ricos, no usan chalecos salvavidas. Un 70% de los pescadores con mate de 55 años no saben siquiera nadar. La mayoría de ellos tampoco utilizan casco. Caen al mar, golpe en la cabeza contra una roca, pérdida de conocimiento y mueren ahogados de forma inmediata. Pide más sentido común para evitar más tragedias. Me decía el otro día en una charla que damos en el instituto, yo con mi vida hago lo que me da la gana. Y si yo me quiero meter con bandera roja, me meto. Y le dije, pero si está tu padre al lado va a permitir que te ahogues, o tu hermano, o tu novia, o un desconocido. Estás poniendo ya en riesgo la vida de quien te va a rescatar para que tú no pierdas la vida. Quédate con eso, por favor.